A raíz de todas las situaciones que se han suscitado en estos últimos días y cuestiones de logística administrativa de presidencia, se suspendió solo temporalmente el llevar a cabo esta actividad y ya en próxima fecha definitivamente se va a estar cumpliendo con esto. Ayer en la noche me llamaron de casa presidencial para informarme de que íbamos a estar en un stand-by en lo que ellos analizaban la situación. Yo asumo que definitivamente abarca todo lo que era esa gira de gobernando y los puntos que tenían ellos involucrados. Definitivamente son todos los departamentos que estaban programados ahorita. Hasta el momento se desconoce una fecha exacta en que se pueda retomar el ejercicio de gobernando con la gente en el occidente del país.